Buenas tardes, gracias por asistir a la nueva incorporación del Club Deportivo Tenerife. Se trata de Filipe Malvasic. Viene en calidad de traspaso de la Boc Bodina al Club Deportivo Tenerife, por el que ha desembolsado en la cantidad de 600.000 euros y firma por cuatro temporadas. Desearle mucha suerte en su nueva etapa. Y nada, os remito para que le hagáis las preguntas que estén mis oportunas. Bueno, primero de todo quiero decirles a todos que le hagáis porque vienen con tantos números. Me siento muy, muy bien. Tenerife es un famoso island, es bueno para vivir. Las personas en el Club son muy amables a mí. En los últimos dos días me conocí a las personas en el Club y a algunas cosas. Porque ayer hice mi primer entrenamiento y todo el mundo fue muy agradable para mí. Y espero que continúe con todo mi estado aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido. No se esperaba una presencia tan masiva de medios de comunicación. Prácticamente acaba de llegar. Habla de Tenerife como de una isla famosa en la que hay una muy buena calidad de vida. Y prácticamente lo poco que ha hecho desde que llegó ha sido conocer a sus compañeros, que entrenó en el día de ayer, y también a la gente del club. Que todo el mundo lo ha tratado muy bien, que ve que somos una gente muy amable y que de momento está muy contento de sus primeros días en Tenerife. No puedo promover cuántos goles he ganado. Solo puedo decir que voy a dar mi mejor. Primero, empezar a jugar aquí y dar mi mejor para el equipo. Si los goles vienen, yo solo quiero que el equipo haga victoria. Y doy mi mejor a todos los juegos. No puedo promover eso, pero cuántos goles he ganado no puedo promover. No puedo promover cuántos goles va a marcar. Lo único que va a promover es que va a trabajar y que va a dar lo mejor de sí mismo, pero no puedo promover una cifra. Bueno, me gusta jugar fútbol. Me gusta equipos que me gustan jugar fútbol. Y he escuchado que esta equipa juega fútbol muy bien, que me gusta jugar pasos y con mucha acción. Así que creo que eso es bueno para mí. A mí me gusta jugar fútbol, para ser concreto en acción. Y espero que lo voy a mostrar aquí. A él le gustan los equipos que juegan la pelota. Él sabe que el Tenerife es un equipo que mima la pelota. Le gusta que sea un equipo de pase. Cree que es un buen equipo para sus condiciones. Y que él es un definidor. A él lo que le gusta es jugar arriba, pero le gusta mucho el estilo que tiene el Tenerife de combinar. El estilo combinativo que tiene el equipo. Espero que puedas ver los gols. Yo le daré todo para mí para hacer gols, para hacer asistos. Puedo jugar en todas las posiciones en el ataque del equipo. Así que no sé, no es una pregunta muy buena para mí. Puedo jugar en muchas posiciones y creo que no sé. Le pregunté un poquito más de sus cualidades personales, porque habló antes más del equipo. Dice que él es un delantero, pero que puede jugar en cualquier posición del ataque. Que realmente no quiere hablar de sí mismo, pero que sean ustedes los que opinen, pero que siempre va a ser un jugador de ataque. Bueno, me siento bien. La campeonata en Serbia empezó, creo, un mes atrás. Y antes de eso jugamos también en Europa. Es un juego de Europa League, así que estoy fit y listo. Así que puedo jugar. Ahora está en el entrenador para hacer decisiones si jugo o no. Pero estoy listo. Hace un mes empezó la Liga Serbia. También han jugado eliminatorias de la Europa League, con lo cual está en forma y está a disposición del entrenador para cuando él estime conveniente. Bueno, primero de todo, yo tenía algunas ofrendas, o algunas ofrendas en el aire, pero quiero venir a jugar jugador de fútbol, y todos quieren jugar jugador de fútbol en España. Yo creo que este equipo me da la oportunidad de jugar, para adaptar en el fútbol español, porque es la primera vez que jugar aquí. Y yo hablo con mucha gente, antes de venir aquí me dijo, que el último año necesitaban un poco de suerte para ir a la primera división, y que este año quieren ir a la primera división, así que veo una foto, y creo que es el mejor movimiento para mí para ir fuera de mi país y para jugar bien, y creo que aquí voy a mostrar. El fútbol español tiene muy buen cartel en el exterior. Segundo, porque es un equipo que el año pasado estuvo a punto de subir y que por solamente una pizca de suerte no está en primera división, cree que le va a venir bien el fútbol de Tenerife y pues lo que quería era salir de Serbia. Él ya tuvo una experiencia en Alemania, otra experiencia en Polonia, y tenía una gran atracción para el fútbol español, con lo cual se decantó por nuestra oferta, principalmente por eso. Bueno, honesto, I hope I am here a little not too much time, pero I can see that everybody like fútbol here and everybody like this club. I think that's most important and I really would like to play with Tenerife en primera división. Es lo que espera. Él ya se ha dado cuenta de que el año pasado el Tenerife hizo un buen baile en la Liga, estuvo a punto de subir. El ambiente que se respira es un ambiente de fútbol grande, por tanto, espera jugar, ojalá, con el Tenerife en primera división. primero de todo, escuché un montón de buenas cosas sobre esta Liga. I mean, la primera Liga, la segunda Liga de España, juegan muy rápido fútbol y de fútbol y de fútbol atacar, que me gusta y es bueno para mí, por ejemplo, en Alemania y en Polonia juegan más físicamente y aquí es más técnico fútbol. Creo que me gusta ese estilo de fútbol más y voy a dar todo para mí para mostrar a mí para mostrar la mejor la luz aquí en este país. Las experiencias que habían tenido en Alemania y en Polonia se trataban de un fútbol mucho más físico que el español. Él lo que sí conoce de la Liga Española, tanto de la primera como de la segunda división, que son ligas técnicas en las que se juega el fútbol y cree que se adaptan mejor a sus cualidades de fútbolista. Bueno, pues es un jugador que veníamos siguiendo desde hace tiempo. Nosotros, en cuanto tuvimos un poco la respuesta económica, un poco el presupuesto económico para hacer ese desembolso, empezamos las negociaciones y, mira, por suerte hemos podido traer yo creo que un jugador de calidad, un jugador distinto a los que tenemos en la plantilla y la verdad que muy contentos de que él esté aquí. Yo creo que la plantilla no se puede dar por cerrada nunca hasta que no expira el plazo, hasta que no acabara el plazo. Entonces, nosotros estaremos atentos al mercado y sí que es verdad que tiene que ser algo extraordinario, algo que realmente nos dé un salto de calidad muy, muy importante para incorporar a otro jugador. Yo creo que la plantilla, ayer que hablé con el míster, por ejemplo, los dos estamos muy contentos, muy satisfechos porque yo creo que tiene muchas variantes, tiene para hacer muchos tipos de once, para combinar un tipo de juego, incluso esquemas diferentes y en ese aspecto estamos la verdad que satisfechos y muy contentos del trabajo realizado. Estamos haciendo las gestiones pertinentes para ello y ya no es cuestión nuestra, no es cuestión un poco de los estamentos deportivos que nos den el ok, pero nosotros estamos desde ya varios días haciendo las gestiones pertinentes. Pero es que yo creo que no es ningún jugador que tenemos es igual, es decir, si contamos a Juan Villar también como delantero, yo creo que los cuatro son distintos y compatibles entre ellos, ¿no? Yo creo que la mejor virtud de Filip para mí es la definición, es el gol, pero si juega cerca del área es letal y igual que Víctor tiene otras condiciones, Samuel tiene otras y Juan tiene otras, Entonces, yo creo que todos son compatibles y por eso que estamos muy contentos porque el míster tiene opciones de compaginarlos y de buscar un sistema u otro. Nano sería algo extraordinario, ese jugador que sería extraordinario, entonces nosotros estamos abiertos hasta el final a todo. ¿Hay opciones? Hay opciones, sí, pero no depende ni de Nano ni del Tenerife, depende del Eibar y sigue en la misma situación y por lo que dije en la anterior roda prensa, yo lo veo imposible, lo veo muy complicado. No, lamentablemente no, hemos estado en conversaciones con ellos e incluso el propio Chaval ha llamado al entrenador, creo, para ver si le podía liberar, pero al final ellos no han accedido. Es una pena porque yo creo que se pierde en un partido muy importante y, bueno, esperemos recuperarle cuanto antes y que venga, sobre todo que venga bien, que no se lesione, que es importante. Pues la verdad que me extraña, porque si nosotros, si el Tenerife quiere, a partir de la temporada que viene, a coste cero, dos años más de contrato con Omar, no sé por qué dice que tiene cuatro años de contrato con el Eibar. Yo creo que nosotros tenemos la opción de que Omar venga, voy a repetir, a coste cero al Club Deportivo de Tenerife para la temporada que viene. Entonces, yo creo que eso es una cesión. Yo creo que el Nasti no tiene ahí ningún, digamos, ningún contacto de cuatro años con el chico, ¿no? Ya te voy a repetir. Nosotros no… Lo primero que no tenía constancia de esas declaraciones del presidente, ya te digo, nosotros, si queremos recuperar a Omar, que sea jugador del Tenerife, vendría a coste cero sin ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.